Este pacto y deja bien para el pueblo que es del pueblo. Quinto bloque de Para el Pueblo, el que es del pueblo. Bueno, tenemos un invitado en los estudios. Me gustaría que usted lo presentara, Marcelo. Sí, tenemos una alegría de que esté con nosotros acá en el estudio. Un gran compañero que es un militante de larga data y que ha sido tres veces diputado, es docente universitario y en el último gobierno tuvo un cargo muy importante que por suerte tuvo bastante autonomía y bastante independencia de las, no sé si hicieron las cagadas que sea Fernández, pero él tuvo la posibilidad de no involucrarse tanto en esa incoherencia que tenía Fernández. Estoy hablando de Carlos Raimundi. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, Marcelo. Bueno, compañeros, un gusto conversar, estar en esta radio tan importante, tan querida, tan emblemática. Y sí, nada, te escuchaba y me sonreía porque... Primero que nada, cuando a mí me designaron, me prometí y prometí públicamente para honrar a Néstor Kirchner que no iba a dejar mis convicciones en la puerta. Era preferible irse y no estar porque había grandes diferencias en el gobierno sobre la política internacional. Lo que pasa es que Alberto tuvo la viveza de dar dos señales muy importantes, una con Lula yéndolo a visitar la cárcel y otra con Evo. Con Evo, yo la... Previamente asumí. Claro. Y la de Lula sí, la otra ya no, era presidente. Lo acompaña hasta... No, le da el asilo primero, pero después lo acompaña hasta el límite de la frontera. Hasta la frontera, sí, sí, para que... En el retorno de Evo a Bolivia. Con esos dos gestos muy simbólicos se recubrió de una pátina de progresismo que después no se constató en toda la política exterior. En algunas cosas sí y en otras no. No, pero tuvo cosas tremendas. De repente decir que Venezuela era un enemigo, el canciller, viste, que Venezuela era un enemigo, había estado conforme con el... A la semana ya los nicaragüenses eran unos delincuentes. Esa cosa permanente que no llegó a acostumbrarnos, pero intentó acostumbrarnos con lo de Vicentín, con lo que nunca hizo con Milagro Sala, con todas las cosas que él de repente iniciaba y después parecía que era mucho Marx. El juicio penal a los responsables de la deuda externa. Claro, claro. Casal... Llegó a decir también en una declaración muy desafortunada aquello que circuló tanto tiempo de que los argentinos descendíamos de los barcos. Es una cosa tremenda. Y eso es una especie de mito que se construyó en la Argentina liberal durante mucho tiempo justamente para disipar cualquier rasgo de indoamericanismo. Negar todo el... Esa es una frase de un escritor mexicano, Carlos Fuentes, que fue tomada por el dorilismo aquí en la Argentina, para reivindicar la inexistencia del pueblo argentino. Y además porque eso, la dependencia cultural de los argentinos durante muchísimos años hacia Europa, la dependencia era total. Mirá, a mí me tocó, ahora que decís Europa, discutir mucho cómo se interpretaba la guerra en Ucrania que se desató en 2022. Claro. Porque la verdad que la prensa internacional, la prensa hegemónica occidental, es tremenda. Porque buena parte de la guerra hoy se gana en las mentes. La guerra de propaganda anticipa, digamos, la guerra del teatro de operaciones porque te define bandos de buenos, malos, amigos, enemigos. Bueno, la verdad, para mí, la guerra de Ucrania, si bien técnicamente hay una ocupación del territorio de parte de un Estado, de un Estado por parte de otro, es mucho más profunda que eso. Entonces no se puede caer en la superficialidad de condenar la invasión. Claro. Sin poner un contexto y sin poner que la guerra es el emergente de un proceso muy profundo de reconfiguración del orden mundial. En lo militar, en lo económico, en lo político, en lo geopolítico. Y sin embargo, a mí me tocaba discutir con las autoridades argentinas porque que una persona común no analice profundamente la política exterior y se deje llevar por lo que dice la prensa, está bien. Pero un canciller no. No. Este, ¿no? Y entonces yo tenía que discutir con las autoridades, pero claro, como era un frente, y yo representaba a Lala claramente kirchnerista de ese frente, bueno, ahí logré mantener esa autonomía que vos decías y defender las posiciones que nosotros siempre creímos que había que defender. Te he seguido mucho con tus discursos, con tus actuaciones dentro del organismo, y se notaba que no se condecía absolutamente con lo que estaba planteando el canciller por otro lado o el presidente de la república. O el embajador argentino en Estados Unidos, al huello. Al huello, bueno, otro pichón también, ¿no? Un pichón del... Del grupo de Alberto. Del grupo de Alberto. Sí, sí. Sí, histórico. Ese PJ porteño, ¿no? Sí, pero les digo una cosa, los que sabían de política exterior no eran los cancilleres, no era Solá ni Santiago Cafiero, los que sabían de política exterior eran Bellis y Arguello. Claro. Entonces yo tenía que discutir muchísimo. Con una posición muy definida. Bueno, francos. Guillermo, francos. La cosa es que Arguello arma mediáticamente un esquema. Primero que yo, igual con Jorge, tengo una buena relación, lo conozco hace mucho tiempo, y tengo diferencias muy profundas de pensamiento. No son cuestiones personales, son cuestiones políticas. Claro, exactamente, exactamente. En esos términos lo digo. Entonces él se para, como hombre de Alberto, porque él tenía teléfono directo con Alberto, él se para como el coordinador de todos los funcionarios argentinos que estábamos en Estados Unidos. Entonces yo estaba a la misma altura que Guillermo Francos, que hoy es superministro de Milley. Vos no sabés lo que eran esas discusiones de concepción. Franco es un tipo que viene del riñón de Bellis, pero fue funcionario del gobierno nuestro. Claro. En el bloque anterior estábamos hablando de eso, Carlos, de que da la sensación de que hay en marcha una recomposición del movimiento popular, que implica también, digamos, sacarnos de encima estas contradicciones tan profundas que tiene a veces el movimiento popular. Porque después nos cuesta eso, pagamos esas cosas. me parece que hay que, no digo negarse a toda discrepancia dentro del movimiento popular, pero sí que la conducción y los puestos centrales correspondan a la persona que piensa como nosotros. Yo, la semana pasada hablábamos del mismo tema, yo decía, no puede ser que el movimiento popular haya tenido los tres últimos candidatos a presidente que son parte más del enemigo que del movimiento popular. Ya la prueba nos remitimos. Hoy, Messioli, Alberto Fernández y Maza, ¿dónde están cada uno hoy? ¿No es cierto? Bueno, recién venía, pues es que yo te envié un mensaje porque yo me había comprometido a venir un poquito más temprano, pero resulta que me llama a último momento, me confirma una reunión del ministro de Trabajo de la provincia, Walter Correa. Y estuvimos conversando entre otras cosas justamente de esto. Hoy, por eso, por eso no tenemos que, a mi manera de ver, no tenemos que involucrarnos, dejarnos tentar por internas que son absolutamente secundarias. ¿Por qué? Porque hoy, sacando, suponete, la figura excluyente de Cristina, pero por debajo de Cristina, el que se está proyectando es el gobernador de la provincia de Buenos Aires. El gobernador de Buenos Aires. Entonces, ahora, a pesar de Cristina. Bueno, a pesar de Cristina. Bueno, no, por eso, yo no voy a entrar en eso. Es como un viento indetenible para mí. Para mí también, para mí también por una cantidad de factores. Entonces, ¿por qué traigo a colación esto? Porque si vos tenés de las últimas tres candidaturas, la de Scioli, la de Alberto Fernández y la de Maza, y hoy tenés proyectada la de Axel, esta es la primera vez en muchos años, sacando, ya te digo, Cristina, que vos tenés un candidato a presidente genuinamente, porque vos, yo estoy de acuerdo, si vos te dan a elegir entre ser muchos y generar un clima de ampliación y de unidad, o ser sectario, ¿qué vas a elegir? Vas a elegir la unidad, pero la tenés que hegemonizar, la tenés que conducir. El punto clave que es el donde yo venía insistiendo, que yo no estoy de acuerdo con esa prédica que hay bastante desarrollada, tenemos que estar todos juntos. Yo no tengo ninguna necesidad de estar con Moreno, ni con Maza, ni con Pichetto, ni con ninguno de los que en algún momento estuvimos juntos por mandato de Cristina, porque estar todos juntos no significa estar amontonados, nosotros lo que tenemos que tener primero y principal es un programa, que no tiene que ser acabado hasta la última coma, sino el que sí tiene que estar claro es el objetivo, y a partir de ahí empezar a sumar a los que estén de acuerdo con eso, y si lo puede conducir una persona como Axel, me parece que tiene las condiciones para poder hacerlo. Yo te digo más, yo no digo que no sea importante el programa, es importante el programa, pero también hemos tenido casos de que vos tenés un programa, a ver, si el candidato Alberto Fernández te dice en campaña en el año 2019, entre los bancos y los jubilados, yo voy a estar con los jubilados, eso te marca un programa. Exacto. Ahora, después vos ves cómo se desenvuelven las cosas y cómo fueron increciendo los balances de los bancos, y cayendo el poder adquisitivo de los jubilados, te das cuenta que hay una traición al programa. Entonces, no alcanzas solo con el programa, sino que tenés que evaluar el carácter del candidato, el temperamento, qué es lo que representó toda su vida el candidato. Por eso, va a ejecutar el programa. Claro, pero además de eso, convengamos, y yo tuve la suerte de estar con él desde antes, Néstor no tenía un programa de gobierno acabado, yo me acuerdo de las discusiones que se hacían a poco de estar por asumir y había muchos puntos que estaban absolutamente sin desarrollar, sin tratar. Sin embargo, lo que tenía claro Néstor era el objetivo que tenía y por dónde creía que tenía que llegar a ese objetivo. Además, cuando vos se te presenta justamente en el camino nuevos desafíos, perfecto, yo lo que tengo que estar seguro, como vos decís, no es de la letra chica, es dónde va a estar, ¿de cuál de los dos lados va a estar Marcelo? De este lado, punto, eso es lo que te define la personalidad de un gobierno. Y en ese sentido, todo lo que es la historia de Axel comparada con la de los tres últimos candidatos a presidente, bueno, por algo perdimos, ¿no? Sin duda. Por algo perdimos. Sin duda. Nosotros no podemos soslayar que desde el año 2011 que Cristina sacó casi el 55%, en adelante, 2013 derrota, 2015 derrota, 2017 derrota, 2019 victoria barra derrota, porque fue una victoria que después nos hizo ir para atrás. O quizás fue más una derrota de Macri, que triunfo nueve. Entonces, 21 y 23, bueno viejo, es momento de no repetir los mismos errores que nos llevaron a todo ese proceso de desacumulación política. ¿Sabés lo que yo pienso, Carlos? Lo que está en discusión en esto, para mí es indiscutible el liderazgo de Axel y se va a ir consolidando a medida que avance el tiempo. El rol de Cristina, porque Cristina tiene que cumplir un rol fundamental y no tiene que ser un rol de participar de una interna, no puede ser ese rol de Cristina, tiene que estar por arriba de eso. Y me parece que en ese sentido nosotros también tenemos que colaborar y no alentar como decís vos, rencillas internas. Pero yo creo que Cristina hace rato que decidió estar en un papel más distante. Cuando nosotros nos hemos quedado afónicos reclamando que Cristina presentara su candidatura y confrontara con la justicia y que llamara el pueblo a la calle y demás, ya Cristina ahí demostró que no estaba con la voluntad de hacer ella personalmente acompañar, puede ser que lo haga y después las otras cosas que algunas decisiones que ha tomado Cristina que son realmente muy sorprendentes como por ejemplo no haber permitido que Mayán siguiera adelante con el proyecto de que no fuera a caer en manos de los libertarios la presidencia del Senado y Cristina sin ningún tipo de argumento legal, jurídico o algo por el estilo dijo que no, que no había que hacerlo sin embargo creo que fue un gran error y después las actuaciones recientes con el acto que se le genera a Axel a partir de que él había anunciado previamente un acto no sé simultáneo 25 cuadras en el Sur y después el boicot al acto de Felipe de Rubén Sovarela ¿no les parece a ustedes que a Cristina yo lo digo con todo respeto no la están presionando también a intervenir en un sentido no hay una presión porque digamos es un círculo familiar también el que se mueve ahí yo creo que eso influye en la política siempre influye hay una cuestión que es hay una conformación una construcción que ella tiene que es la cámpora allí hay dirigentes hay intereses hay intereses personales digo bueno ella los representa ella es los avala totalmente los avala y eso pueden ser presiones también realmente se debe ¿qué pensás Carlos vos de toda esta situación? y lo que pasa que a mí la figura de Cristina es tan importante que me cuesta mucho yo no la voy a poner en el lugar de una partícipe de una interna coincido que tiene que ser la que marque grandes rumbos grandes temas de discusión y demás obviamente si por algo que uno no está viendo ella considerara que ella podría volver a tener una candidatura bueno ahí sí creo que nadie se la discutiría pero de no ser así la persona que se está instalando naturalmente es Axel porque está en el lugar institucional por lo que representa entonces no hay que ponerle obstáculos a eso ni tampoco decir que es apresurado ¿viste? porque hay otro discurso que es va a ser pero a su momento miren el momento son todos los momentos no estamos tan lejos de de las próximas elecciones que si bien no son a presidente son elecciones que ya van adaptando el escenario para lo que sigue entonces sería catastrófico que Miley hiciera una buena elección el año que viene pues yo demostraría que ya la esquizofrenia de los argentinos es muy grave pero lo que lo que vos decías recién yo veía una contradicción porque vos decís no Cristina tiene que liderar qué sé yo cuánto pero Cristina se está involucrando de una manera muy concreta y tomando decisiones en función lo que le hizo a Axel en el acto con Mayra en Quilmes que no lo nombró no lo invitó a subir al escenario y no lo invitó a subir después cuando cuando se juntó con la gente de afuera me parece que eso es una intervención directa es una intervención absolutamente directa de apoyo a a Máximo que es el que está llevando adelante esa confrontación yo no tengo explicación sobre eso y lo que sí aspiro a que no se repita esa misma situación y te voy a decir una cosa desde luego si no tuviéramos más remedio que llegar a la elección del 2025 bueno habrá que hacer las mejores listas y tener el mejor discurso ahora yo aspiro a que el pueblo se canse antes te digo la verdad y con esto nadie me va a correr ni con que soy golpista ni con que soy ni con que quiero desestabilizar no, no, no están todas las herramientas que tiene la democracia aparte de antecedentes históricos de eso pero por supuesto el que no cumple con las instituciones y hasta el Papa lo dijo ningún gobierno tiene derecho a establecer una pauperización de su población transponiendo los límites de toda dignidad por lo tanto cuando las instituciones formales son herramientas para algo mucho más sustantivo que es un proyecto una forma de vida si vos no cumplís las instituciones sustantivas como la comida el trabajo la vivienda la salud el que está quebrando las instituciones es el que aplica ese plan no uno que se revela contra eso eso tiene que ver con una una falsa imposición de que haber ganado las elecciones le da el aval me parece que cuando vos traicionás como decíamos en otros casos la fe de la gente que te ha votado porque nadie esperaba quedarse sin trabajo nadie esperaba no poder pagar el colectivo nadie esperaba no poder pagar la luz nadie esperaba quedarse sin comer no puede seguir sufructuando un resultado electoral cuando realmente hace una cosa absolutamente alejada de lo que fue su lo que ocurre es que el verdadero poder se impone de facto digo por vía institucional tradicional democrática todo se impone el poder económico por prepotencia por su por el control económico por su peso específico y se ha modificado verdaderamente en el proceso argentino en la historia argentina cuando se ha modificado la historia a favor de los sectores mayoritarios a favor de las clases populares fue con irrupciones de facto también de grandes movimientos populares digo no hablemos del siglo XIX pero al final del siglo XIX se impuso un movimiento que fue el que trajo la democracia tal vez la conocemos se impuso por vía de las armas por vía de las fuerzas de las armas el peronismo se impuso por el 17 de octubre que podía haber terminado de una manera verdaderamente incontrolada y así y así y así y bueno nosotros apostando a lo que decía Carlos ¿no? este que no podemos esperar que todos porque vamos rumbo al precipicio porque hay más una larga historia que se ha dado finalizadas dictaduras por los movimientos sociales exactamente no solo que vos mencionas el cordobazo por ejemplo el cordobazo fue el principio del fin de Onganía y el 2001 19 y 20 de diciembre también trajeron nosotros coincidimos con esa línea histórica y esa es esa es la opción de facto del pueblo ahora hay una cosa lamentablemente la sociedad argentina no es igual de homogénea que era en aquellos momentos entonces vos tenés hoy una cantidad de gente que objetivamente nosotros necesitamos representar porque va en nuestra propia naturaleza pero que no no está razonando estas cosas de la misma manera que nosotros ¿entendés? es decir la gran derrota cultural esto creo que lo hablamos antes de de poner al aire este tramo del programa fue una derrota cultural no electoral únicamente ¿en qué sentido? en que hay gente que acepta estas cosas que dice era necesario que ahora me causen esta sangría porque cuando me dieron los derechos era porque estaban robando entonces hay que trabajar sobre eso también y hay hay un sector yo voy a poner dos dos casos el de la juventud y el del trabajo informal que no no perciben la realidad desde los mismos valores de toda esta línea histórica que estábamos narrando recién entonces hay que volverlos a traer y para eso no podemos repetir el discurso es decir hay que sí sostener los valores pero una cosa es honrar la memoria histórica del movimiento nacional y otra cosa distinta es vivir de recuerdos porque hay gente hay gente que no no ve los jóvenes no valoran la democracia como la valoramos nosotros que sufrimos en carne propia la dictadura para ellos la democracia es haber perdido horizonte haber perdido el trabajo es que todo funciona mal entonces tenés que empatizar con esos sectores de alguna manera agregando añadiendo cosas nuevas a nuestro discurso vos sabés que eso lo veníamos hablando decíamos hay que tomar las demandas para empatizar para lograr hay que tomar las demandas hay que hablar con ellos los compañeros me decían que ya se está haciendo para poder lograr y asumir los errores porque lógico porque por ejemplo yo imaginate pasarán sobre mi cadáver antes de que yo deje de defender el estado y la educación pública está clarísimo ahora para reconozcamos también que la educación pública tiene sus fallas y que el estado tiene sus fallas porque si no yo estoy vendiendo un producto que la gente está viendo que ese producto está fallado y no me va a creer nosotros somos de la CTA la CTA de Hugo Yask conocemos mucho los docentes tenemos mucho intercambio con esos compañeros y esto lo venimos discutiendo hace años es algo que ellos mismos no tienen respuesta para dar esa es una respuesta que a mi modo de ver tiene que dar los estados el estado es el que tiene que intervenir en ese problema de la educación pública y ahí llegas inevitablemente a que en los 12 años que mejor se hicieron las cosas quedaron muchas cosas sin hacer y que fue una pena porque había la posibilidad de encararlas había la posibilidad de tomar algunas decisiones que tenían que ver bueno uno de ellos es la no aplicación de la ley de comunicación audiovisual audiovisual que fue una pena porque fue una ley que había sido muy discutida muy elaborada tenía sus efectos como todas las cosas pero que era positiva y nunca se pudo llegar a aplicar directamente porque nosotros estamos teniendo siempre que correr de atrás contra los medios de comunicación históricamente históricamente hay mil anécdotas del gobierno de Perón del gobierno de Frondizi donde ya esto que estamos tratando de evitar yo la otra vez me acordaba el último artículo escrito por Rodolfo Ortega Peña y publicado por la revista de Frente era un artículo que hablaba sobre la presentación cultural a través de la prensa quiere decir que esto no es nuevo en el año 74 no es nuevo y seguimos corriendo de atrás y si bueno por eso fue mira yo entiendo comparto que la batalla nuestra fue parcial en los 12 años pero pero por lo menos tratamos de darla y cuando la justicia frena la ley se planteó una reforma judicial que tampoco cuajó ahora lo de Alberto renunciando a la batalla cultural fue criminal y vos tenés el ejemplo el ejemplo de AMLO todas las mañanas el tipo fija la agenda del día todas las mañanas entonces te pongo los discursos de Fidel el aló presidente de Chávez los sábados el programa radial que tenía Rafael Correa y hablando de Correa hace un rato estuve conversando con Walter Correa como te dije el ministro de trabajo de la provincia y me mencionó un proyecto de los cubanos de cómo enfrentar la cultura del reggaetón que viene de Miami pero no enfrentarse al reggaetón sino enfrentarse a las letras que le ponen entonces dicen vamos a poner nuestra propia el reggaetón cubano claro nuestro propio contenido y eso mira y yo le decía que viste que nosotros nos tomamos en broma aunque para mí es muy serio el personaje de Capuzoto que es Bombita Rodríguez el palito Ortega revolucionario la revolución cubana cuando cuando estableció o mejor dicho la música popular pero la música popular es la que se canta en la cancha la que la que vos tarareas inconscientemente bueno pero no es el que dice me abandonaste me partiste el corazón como te extraño ya te voy no hablaban los cantantes populares no los ideológicos los populares hablaban de la guerra de la bienvenida de la reforma agraria del rol de la mujer de todo eso nos faltó a nosotros nos falta entrar por la endija de la ventana no por no por la ideología sino por abajo de la puerta y eso lo dijimos acá yo soy trabajé un tiempo en cine estudié cine y también se produjo en el cine tal vez porque ahí tenían una escuela muy europeizada revolucionario y resale otros grandes directores cubanos que eran muy buenos pero no iba el público a ver las películas porque el público cubano no se sentía el público ya revolucionario no se sentía identificado entonces ¿qué hacen? toman la historia del muchachito de los norteamericanos pero el muchachito ¿quién era? un alfabetizador cubano que recorría toda Cuba difundiendo la revolución esa es la batalla cultural esa es la batalla cultural Carlos antes que llegar a las voces estábamos entrevistando a un compañero Facundo Carman que está presentando un libro este fin de semana sobre las murgas y se lanza la federación de murgas y de corso una cosa maravillosa que ha tardado muchos años yo nunca escuché en una murga una letra de derecha jamás jamás siempre siempre es una letra que ironiza sobre algunos puntos de los gobiernos de turno que se se han puesto en contra de los intereses populares y eso es una demostración que hay que desarrollar totalmente esa situación absolutamente totalmente y que se desarrolla bien los uruguayos no y que se desarrolla bien acá no solo con las murgas fíjense que ahora el rap que acá de alguna manera se impuso han salido raperos pibes pibes raperos nacionales como Trueno que se ven con letras cuestionadoras con letras que son verdaderamente cuestionadoras de lo que está pasando una crítica terrible es que la cultura es más nosotros imaginate el año pasado con una con una inflación como la que había con las tasas de interés como estaban sin reservas todo sacar el cuarenta y pico por ciento es milagroso digamos bueno pero yo creo que fue tremenda la creatividad que había en las manifestaciones espontáneas de la cultura popular los jingle las teatralizaciones los grupos que se creaban las cosas autónomas que aparecían y de repente salía un un tipo que nadie lo conocía pero te pegaba con una letra con una música claro claro es que y hay que fomentar eso no no digitarlo sino abrir la puerta cuando vos abrís la puerta la libertad esa la creatividad que surge de la base del pueblo es extraordinaria y vos sabés que en ese sentido fue muy acertado en su momento y por otro lado criticado por algunos sectores una figura que utilizó vinculada a la música Axel en hace poquito tiempo creo que hay que tocar nuevas canciones ¿no? que fue fue criticado por muchos sectores pero realmente estaba un poco marcando lo que vos decías hace un rato estaba en esa frase estaba lo que pasa claro pero por eso por eso digo si uno se pone el chip de la orguita de uno entonces cuando ves a alguien que te desafía lo lo confrontás ahora si vos te ponés el chip de que hay que ir para adelante lo que estaba diciendo Axel es justamente eso ¿cómo le vas a salir a la yugular? porque no pero ¿cómo? nuevas canciones y se olvida de dónde viene no nadie se olvida de dónde viene y mucho menos él que está haciendo todo que además la reivindica siempre a Cristina su gestión pero además él está gestionando ya lleva casi cuatro años y medio cinco años de gestión y lo está haciendo de la manera más maravillosa dentro de la situación que le toca vivir totalmente bueno pero vos vos pensás los recursos que no tiene la provincia incentivos docentes fondos del ANSES los impuestos coparticipables todo pero además entonces vos me decís no pero la provincia tiene recursos propios sí pero si vos le paraste la obra pública si vos frenaste todo si vos las empresas te están despidiendo personal lo que te pasa es que cae tu propia recaudación no solamente los recursos de bienes de nación te cae ingresos brutos que es un impuesto provincial y hay menos cobrabilidad de los impuestos así que y el tiempo además recuerdan que era y sobre todo los últimos gobernadores que hemos tenido incluida la Vidal que venían permanentemente a llorar al gobierno nacional que necesitaban dinero y permanentemente yo me acuerdo de Solá de Scioli de la Vidal que venían a pedir dinero y que generalmente se les daba ahora ni siquiera puede venir a pedir dinero hay una cosa que le voy a consultar a Carlos por ahí sabe la provincia de Buenos Aires es la que mayor cantidad de recursos aporta al tesoro nacional pero por escándalo por sobre todo a las demás ¿cuánto recibe? ¿qué porcentaje recibe de esos recursos? no, recibe mucho menos de lo que recauda y sobre todo recibe 8 puntos menos de coparticipación desde el 1988 cuando perdió que fue cuando cuando perdió esos puntos mejor dicho los perdió los entregó al sistema de coparticipación entonces ahí es cuando 3 años después Menem le pide a Dualde que sea gobernador y Dualde le dice yo voy a ser gobernador pero vos me tenés que garantizar los fondos del Conurbano claro un fondo especial que después un fondo especial que después se fue perdiendo y diluyendo porque se especificó ¿no? porque una cosa era recibir esa misma cantidad de pesos en dólares y otra cosa es cuando te lo especifican entonces hay que recuperarlo eso pero lo que pasa es que dos cosas no me quiero olvidar de una cosa de Axel Axel además tiene mucha experiencia en el Estado nacional por lo tanto el tipo sabe cómo manejarse con los organismos nacionales a pesar de toda la retracción que tuvo la economía al conocer la entretela del Estado Nacional porque fue Ministro de Economía nada menos sabe cómo manejarse y al mismo tiempo él fue el que inspiró los nueve puntos que después aprobó Naciones Unidas para el trato de la deuda soberana de los Estados quiere decir que también tiene manejo internacional entonces hoy cuando la Argentina dejó de estar en los BRICS dejó de bueno y tiene esta política exterior criminal que está haciendo mi ley la provincia está tratando de meterse en el área internacional como ente subnacional eso por un lado pero además hay una cosa ninguna provincia cuando vos formás parte de una nación quiere decir que vos adherís a un proyecto nacional entonces yo no es que ¿por qué? porque si yo llevo el razonamiento de como yo le aporto al país 40% tengo que recibir 40% para eso que no haya Estado Nacional para eso dividimos una suma de provincias cada una recibe lo que aporta y la que recibe dos la que aporta dos recibe dos y entonces se te destruye la idea de Estado Nacional vos tenés que ser solidario y esta es otra parte de la batalla cultural que nos está ganando Milley que es que los gobernadores para hacer con tal de que le den la plata para una rotonda te venden los recursos naturales del país entonces esta conciencia de formar parte de un proyecto superior bueno son todas las batallas que tenemos que dar Marcelo bueno en ese sentido hay que hacer correcciones en la constitución del 94 por supuesto hablando de las batallas que tenemos que dar según me han dicho andás con ganas de recrear un espacio radical este no no pero te voy a decir no digo que no haya que hacerlo digo que yo no soy el más indicado te voy a decir por qué porque una cosa es Leopoldo Santoro Gustavo López ellos si son radicales fueron radicales toda la vida yo no yo estuve en el alfonsinismo por la convocatoria al movimiento nacional claro yo no tengo un pelo no tengo un miligramo de sangre radical ¿entendés? mi viejo si era radical pero no tiene nada que ver conmigo ¿entendés? entonces yo cuando se marchitó la idea de Alfonsín vos pensá un pibe cuando se recupera la democracia elegir entre Luder y Alfonsín y la verdad yo me fui con la verdad y me integré al Alfonsín ¿el tren fantasma? y era otra cosa otra expectativa por eso dije el tren fantasma por eso por eso ahora cuando eso se frustra históricamente yo me voy al frepaso con el grupo de los ocho que estaba conducido básicamente por peronistas Chacho Germán Abdala Juan Pablo Cafiero Luis Brunati el Conde Ramos Fontenla ¿entendés? no, no Darío Alessandro Darío Alessandro padre en aquel momento bueno entonces el proyecto de paritaria estatal tiene dos autores Germán que obviamente era el sindicalista estatal y yo lo acompañé desde el lo acompañé no, lo hicimos juntos desde el este desde el espacio desde el espacio progresista del partido radical que todavía quedaba cuando se marchita eso yo me voy al al frepaso ¿no? no entonces yo creo que hay que crear un espacio radical progresista pero hay actores como estos que te mencionaba Leandro Santoro Leopoldo Gustavo López de Forja que son más hay otros más que lo está lo está impulsando últimamente lo he escuchado varias veces es Ricardo Alfonsín creo que se incorporó a Forja o que está en un acuerdo con Forja dijo algo bastante claro pero dijo bueno yo si tuviera que identificarme con alguien sería con Forja eso fue lo que dijo que digamos nos alegramos por Ricardo ¿no? pero vos sabés que yo en la Universidad de Lanús estoy dando junto con Mario Porto y con otros docentes con Pancho Pestaña el Seminario de Pensamiento Nacional Latinoamericano que es una materia obligatoria es una condición de egreso es decir todas las carreras tienen que dar eso tienen que aprobar ese seminario entonces hay mucha cultura forjista porque es la que empalma el idigoyenismo con el peronismo ahora la historia oficial del Partido Radical Gabriel del Mazo que después se va con Frondizi en los 50 le dedica de tres tomos le debe dedicar una carilla y media es decir el Partido Radical Orgánico no digo que niega la experiencia de Forja pero la subalterniza no lo pone a Scalabrini a Jauretzi a Manzi a Delepiane que se yo las grandes figuras del radicalismo de los años 30 no los pone como protagonistas de nada porque bueno no recata más el peronismo eso por supuesto vos hablás de Del Mazo ¿te entendés bien? ¿qué es la historia más pormenorizada que tiene más documentada? lamentablemente eso se repite y se repite en el peronismo como lo hemos hablado montones de veces como se margina a tipos como Cook Hernández Arregui como Don Garo Edi Pascual y todos bueno Hay una lista enorme que se los ha marginado, olvidado, no se menciona, ni siquiera se hizo durante el rescate que debería haberse hecho durante los años del gobierno de Néstor y Cristina. Bueno, Cook doblemente, porque Cook también proviene del radicalismo. Así que está doblemente oculto. El rol de Cook, como decía alguien, Cook es el gran inventor del peronismo revolucionario. Por supuesto, por supuesto. Sí, de todas maneras, si es así como vos decís, yo lo lamento mucho, pero el kirchnerismo en esencia junta, porque cuál era la... Si yo tuviera que decir en dos palabras cuál era el objetivo de Cook, juntar el sistema de ideas de izquierda con el sujeto social que es el peronismo. Porque él, en ese debate, en esa polémica, en ese diálogo que tiene con la izquierda, dice, sí, yo coincido con tus ideas, pero los trabajadores son peronistas. Entonces lo que había que hacer era juntar... Sí, que a la vez tiene que discutirlo con Perón también, ¿no? Claro, por supuesto. Por supuesto. Pero vos sabés, te cuento una anécdota. Nosotros somos una agrupación que reivindica a Embar el Cadre, ¿no? Que tiene que ver con esa historia. Claro, claro. Yo le fui a llevar una invitación a Néstor Kirchner a carta abierta, porque nosotros hacíamos un homenaje a los 10 años de la muerte de Embar, en julio del 2008. Fíjate, eran 10 años, murió en julio del 1998. Lo saludo a Néstor, le doy la invitación. Estábamos en medio del conflicto de la 125. Yo no tenía ninguna esperanza que concurriera al homenaje a Néstor. Pero Néstor me toma el papel, la invitación, y me dice ¿Pero sabés que yo empecé a militar en Santa Cruz con Cacho el Cadre? Que empezó a laburar en política cuando Cacho visitaba esos lugares, que andaba por todo el país, difundiendo la idea del peronismo de base, todo lo que él reivindicaba. Así que Néstor también tiene vínculo con eso. Es que Néstor, de alguna manera, porque ustedes pónganse, ¿por qué yo voy al frepaso? Porque el radicalismo estaba en una crisis que a mi juicio ya era irreversible en este sentido. O podés después volver a ganar una intendencia, pero se te fue la esencia, la llama del proyecto nacional, del movimientista. Se terminó con el fracaso de Alfonsín. Y después vino la experiencia de De la Rúa. Y el peronismo, en los 90, se trastoca, se subvierte completamente, porque llevó adelante las ideas contrarias. Entonces entraron en crisis los dos grandes movimientos. Y había que crear una alternativa. El peronismo lo rescata Néstor. Néstor es el que rescata la memoria histórica del peronismo. Porque venía muy para abajo. ¿Qué te parece? Venía muy para abajo. Los 90 habían sido nefastos. Por eso. Sí, directamente había cambiado de vereda, de defender al pueblo, había pasado a defender los intereses económicos de la oligarquía, de empresariado. Y con una enorme batalla cultural, simbólica. Yo recuerdo que la estatización de YPF se hace un 17 de octubre. La privatización de YPF, perdón. Se hace un 17 de octubre. Y Also Garay, funcionario del gobierno, y su hija también. Y el abrazo con el almirante Rojas. ¿Qué te parece? Era cosa imperdonable para el peronismo. Carlos, para aprovecharte, yo hago de conductor acá del programa, para aprovecharte, quería meterme en el tema de la geopolítica. Pero antes quería darle marco a esto, cierre a esto, diciéndote una cosa. Nosotros, como agrupación y con otras agrupaciones, estamos en algo que es un intento de formar un frente que se llama Patria y Futuro. Hay muchos compañeros muy interesantes ahí, ¿no? Sí, está Campagnoli ahí. Está Campagnoli, está Carlos Bianco, que es el medio que conduce el espacio. El otro día, charlando con estos compañeros, nos decían que hay una intención en Axel de conducir el movimiento popular en la Argentina. Tiene una decisión de hacer eso. O sea que no es un capricho nuestro, o una intentona de impulsar a un dirigente, sino que es el dirigente el que está convencido de tomar la posta en la Argentina y ponerse al frente de la recuperación de todo este desastre que estamos viviendo, ¿no? Mirá, yo no pude ir a un acto que hicieron en La Plata muy grande porque no estaba en el país. Sí, estuvimos ahí. Pero a mí me parece muy bien eso. Lo que pasa es que yo estoy afiliado al Frente Grande, que conduce Seco, que Seco también está en esta misma línea. Así que formamos parte del mismo espacio político. Eso no tengas dudas. Así que cuenten conmigo para lo que sea. Yo quiero aprovecharte porque yo sé que sos un gran conocedor de la geopolítica. Y en este momento estamos viviendo en el mundo una etapa bastante... Creo que algunos compañeros la definen como tiempos muy peligrosos, ¿no? Me parece que está como a punto de encenderse una mecha que no se sabe quién la va a pagar, ¿no? Cosas, buenas noticias que hemos tenido, bueno, lo que sucedió en México. También un tercer mandato de Modi en India, que no es poca cosa. Es el segundo país más poblado del mundo, donde hay una continuidad del proceso hindú que está formando parte del BRICS y con una fuerza muy grande, muy extraordinaria. Y después lo de México, que es el segundo país más poblado de la región latinoamericana. No son poca cosa esas. Pero por otro lado, vemos que la confrontación en Europa crece hasta ponerse un rojo vivo, ¿no? Un rojo vivo. ¿Cómo estás viendo vos eso? Mirá, primero que al emerger nuevos actores no es tan sencillo describir el proceso del sistema mundo. Pero tampoco es tan difícil de entender. Hay un eje noratlántico que gobernó prácticamente a la humanidad, sacando China, durante los últimos 30 años, que está en franco retroceso. Pero clarísimo, el que no lo quiera ver, bueno, es porque no lo quiere ver. Es mi ley. Es mi ley. Por eso. O quizás porque lo ve, es que apresura su alianza incondicional con los dos países más decadentes, digamos. Uno en lo económico, que es los Estados Unidos. El otro en lo ético, que es Israel. Y él ha ofrecido su apoyo a las dos guerras. A la de Ucrania y a la de la OTAN. Y a la de Gaza. O a la de Medio Oriente. Bueno, quiere decir, peor imposible. Ahora, la gran pregunta es si el poder que estuvo a cargo hegemónicamente del mundo en las últimas décadas, está dispuesta a reconocer o prefiere destruir el planeta antes que compartir el poder. Si la respuesta es, estamos dispuestos a destruir el planeta, entonces estamos cada vez más próximos a un conflicto nuclear. Ojalá que no. Pero hasta hace unos años no se nos pasaba por la cabeza hablar de una guerra nuclear. Y ahora sí. Ahora hay pruebas, hay amenazas, hay discursos de los grandes policy makers, digamos, de la Federación Rusa, que están diciendo, no se animen, digamos, a seguir haciendo pruebas nucleares en países limítrofes porque vamos a tener la respuesta y así. O hay Macron amenazando con enviar tropas francesas al conflicto. Sí, pero te digo la verdad, me parece que no pueden. No pueden. Yo creo que... No les da, no tienen cómo. Mirá, si Macron tuviera la fuerza que dice tener, Macron lo dice como marotazo de ahogado para tratar de defender un poco una posición francesa frente al crecimiento de Le Pen, pero no lo puede hacer. Si lo pudiera hacer, ya hubiera frenado los golpes antiimperialistas en África en 48 horas, lo que hacía Francia en otro momento. Se está quedando sin capacidad de intervención militar y le están corriendo el franco o francés de los países africanos neocoloniales. Así que no da. Entonces, si el eje occidental no tiene dinero para sostener las guerras en Ucrania, en Medio Oriente y en el sudeste asiático, ni para contener el conflicto en África, mucho menos plata va a tener para darle a Milley para que financie el ajuste. Milley no tiene ninguna posibilidad de conseguir plata de ningún lado porque además es un hombre absolutamente desconfiable. Le está sacando plata. Vos es que ayer hicimos, porque yo voy a presentar el jueves que viene, un libro de la OEA en el Instituto Patria, porque ya te digo, yo te digo todo esto que digo de Axel y Axel es la persona, pero yo no voy a dejar de colaborar con la Comisión de Política Soberana en el Instituto Patria por una cuestión de interna. No, porque justamente lo que quiero es tender puente. Yo quiero que entre los dos hagan un acto común por el Canal Magdalena, por ejemplo. Bueno, entonces, y ayer tuvimos una reunión con eurodiputados. Y nos decía un representante de Podemos, por la elección que tienen ahora, en estos días, en los 8 y 9, y en Argentina está la elección también que creo que se termina mañana, de los ciudadanos, los que tienen ciudadanía europea. Acá en la Argentina. Bueno, nos decía el representante de Podemos que la visita de Milley a España y el conflicto que armó empoderó a la izquierda, no a la derecha, porque fue tan payasesco. Yo tengo... Bueno, ¿qué te voy a hablar de España? Una interpretación de que creo que de alguna manera fue incentivado por Pedro Sánchez con las declaraciones que hizo su Ministro de Transporte antes de que Milley fuera, sabiendo que es un desbocado. Y entonces le tiraron un poquito de carne al asador y picó como loco. Sí, puede ser, puede ser. Pero la cuestión es que hoy está más fuerte la izquierda que la ultraderecha de lo que estaba antes de la visita de Milley. Bueno, menos mal. Me quedé con un punto, un pasito atrás nomás. Vos decís el riesgo que podemos tener con estas amenazas nucleares por parte de ambos frentes, ¿no? Que bueno, guarda con esto. En otras épocas, en la Guerra Fría, estos puntos álgidos surgieron en varias etapas. ¿Cuál es la diferencia que vos ves con aquella Guerra Fría, en la cual había dos mundos perfectamente divididos y delineados, con los riesgos que se corrían en aquellas etapas a los que se corren hoy? Bueno, hay una primera diferencia fundamental, que es que en aquel momento había una disputa entre dos bloques que no tenían relación entre sí. Ahora, cuando vos ves la interdependencia que hay entre la economía de los Estados Unidos y la economía china, por ejemplo, o cuando... Ah, me quedó en el tintero lo de Modi. Lo de Modi yo creo que tiene, en la India, tiene una doble buena lectura. La primera es que él se mantiene en el poder. Pero la segunda es el crecimiento del partido del Congreso, que está a la izquierda de Modi. Quiere decir que la presión que va a tener es para... No para occidentalizarse más, sino para estar cada vez más con el mundo emergente, multipolar. Claro. Entonces, sí, yo creo que hay una... ¿Cómo te puedo decir? Hay un hecho que se reitera, que es que muchas veces el poder financiero, cuando no encuentra cómo multiplicar la ganancia por vía de la economía, utiliza el aparato militar industrial. Eso pasó en la Segunda Guerra, cuando Estados Unidos sale de la crisis, y puede estar... Creo que está pasando ahora. Pero la diferencia está que la multipolaridad te pone más actores en... Hay otras relaciones de fuerza. Claro, hay una relación más que tiende más a equilibrarse. Hoy la Federación Rusa y China están desempeñando un papel de estabilización de Asia Central y de Medio Oriente, que los Estados Unidos lo resolvía con invasiones militares y con bases militares. Yo creo que el gran problema lo tenemos en América, porque viendo este retroceso de los Estados Unidos, intentan replegarse sobre lo que tienen más próximo. Y lo que tienen más próximo es América, lo que no quieren perder es América, y por eso el Comando Sur, con una agresividad como la que tiene. Se están derrumbando y se nos va a caer encima. Como patrón de estancia. Pero no... Como patrón de estancia actual. O sea que la situación de ahora, no sé si comprendí bien, es más inestable que aquella situación de la Guerra Fría. Mirá, no sabría decirte. Es más, en aquel momento vos tenías un eje que te ordenaba. Claro. Vos tenías un eje que te ordenaba. Ahora, ese eje era falso. Porque vos, yo siempre le pongo a los estudiantes, le digo, Guerra Fría, cuando damos Guerra Fría, muy bien, bloque socialista, bloque capitalista. ¿Dónde estaba Holanda? ¿Dónde estaba Bélgica? ¿Dónde estaba Inglaterra? Bloque... ¿Dónde estaba Bolivia, Paraguay? También, en el bloque capitalista. Bueno, ¿qué tiene que ver Paraguay, Bolivia, con Holanda y Bélgica? Entonces, era artificial aquel. Te ordenaba... Te ordenaba... Ideológicamente. Ideológicamente. Pero no expresaba la realidad. Cuando se cae el muro, se cae la frontera este-oeste, pero surge la verdadera frontera, que es norte-sur. Y entonces, hoy, la división es entre el mundo emergente que lee la agenda global de una manera con más Estado, con más solidaridad, con más armonía social, y el bloque del capitalismo financiero que deja todo en manos de las corporaciones. Desde los clubes de fútbol hasta los laboratorios, hasta las políticas de salud, hasta la educación, hasta todo. Todo. La cultura. Y cuando vos tenés bloque países emergentes que, como Turquía, como la India, Australia no, Australia está completamente, por el momento, adosada al eje con el Reino Unido y con Estados Unidos. Pero, pero, la prensa occidental te vende un enfrentamiento entre Taiwán y China que no es tal, porque tiene un nivel de interdependencia muy grande entre Corea y China. Perdón. El primer ministro de Corea del Sur... ¿Entre dependencia de Taiwán y de China? También. Las dos cosas, porque Taiwán tiene una tecnología en microconductores que China necesita mucho, pero también tiene mucha transferencia de tecnología y tienen interdependencia. No se van a... El interés de que estalle la relación entre Taiwán y China no es ni de Taiwán ni de China, es de Estados Unidos. Obvio. Bueno, pero la semana pasada estuvieron reunidos el ministro de Relaciones Exteriores de China con el primer ministro de Japón y de Corea del Sur. Claro. En los que... Impensado en otra época. Impensado hace cinco años. Y, ¿quién fue después de Israel el principal aliado de Occidente en Medio Oriente? Arabia Saudita, Arabia Saudita está en los BRICS. Claro. Bueno, no terminó de entrar todavía. En el proceso de ingreso. Pero acaba de firmar un acuerdo con Irán de normalización. Los artífices de eso son China y Rusia. Así que hay un nivel de interdependencia que a mí me parece que es el que va a evitar el conflicto nuclear. El otro día citábamos acá el encuentro de Samarkand y si... Habría que hacer un detalle de los países que estuvieron presentes allí. Muchos se asombrarían de quienes estuvieron allí en esa reunión, ¿no? Te quería hacer una pregunta hablando de los riesgos. Este hombre, nuestro esquizofrénico presidente, está decidido, parece, a ir a llevar alimentos a Ucrania. Vos, ¿cómo pensás? ¿Habrá? ¿Va a haber algún riesgo? ¿Alguien lo tomará en serio? Seguramente que sí, porque es una provocación, ¿no? El amigo Putin, ¿qué pensará de eso y qué medida puede tomar? Porque estábamos hablando antes que llegaras vos de las medidas que el pedido de China de que se pague el swap ahora, que podía haber sido renovado y demás, puede despertar un interés de la Unión Europea que también que reclame el pago porque al pedirlo China lo habilita la Unión Europea para que puedan pedir ellos también. ¿Vos creés que puede llegar a haber, porque esto es una locura, es una ruleta rusa lo que está jugando mi ley. Lo de la comida debe ser por la orden judicial. No, mirá, no, yo, es interesante lo que estás planteando, Marcelo, pero yo creo que la diplomacia rusa no ve, digamos, como una amenaza seria, digamos, tenemos este vínculo de la Argentina con... Sí, entre dos cómicos. Entre dos cómicos. No, no, ellos sí tienen... No, 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 no. Ellos no van a tomar represalias por esto porque ellos saben que la Argentina, ni bien se recupere de esta pesadilla, ni bien salgamos de esta locura, vuelve a formar parte del bloque de países emergentes. Lo que sí veo con más peligro es, por ejemplo, que ya estén buscando terrenos o casas donde instalar la Embajada Argentina en Jerusalén. ¿Por qué? Porque los grupos fundamentalistas que hay en Medio Oriente son más inestables y yo veo más ese peligro que el de Rusia. Pero no nos olvidemos que hace pocos días atrás Putin aclaró que si había ataques de Ucrania con armamento o con parte de producción inglesa, ellos no tenían problema en atacar a Inglaterra. Entonces, es un señor que a veces se cansa, se le vuelan los pájaros y dice basta de provocarme, ¿no? Sí, bueno, esperemos que prive un poco la racionalidad. La racionalidad no es una característica de nuestro presidente y que también tiene que ver con su posición ante la masacre que está provocando Israel en Palestina. La que me tiene que imponer acá la racionalidad de la operadora que ya me pasé de largo una tanda y no pudo pasarme de largo la segunda tanda. Así que les pido por favor vamos a una tandita y volvemos. Vos te tenés que ir, Carlos. Y, bueno, ya son más de las cuatro, así, unos minutitos más me puedo quedar pero ya después me voy a ir. Vale, unos minutitos más y te despedimos. Dale con la tandita que es breve y volvemos. Radio Rebelde AM740 La radio de todos. Yo nací en este país. Un programa de Daniel Galazo y Rosana Pulido que rescata lo más profundo del ser argentino y latinoamericano. Todos los martes a las cinco de la tarde yo nací en este país. Desde niño aprendí que patria es memoria y sueño bajo la piel. Todos los sábados de trece a quince Barrio Adentro Una mirada a la realidad desde la perspectiva de los sectores populares Barrio Adentro La política la actualidad lo social lo cultural lo artístico desde los ojos del barrio Conducción Diego Molinas y la participación de muchas y muchos que desde los territorios le dan voz al barrio Nos encontramos Barrio Adentro Somos Telam Los trabajadores de Telam Lanzamos el portal SomosTelam.com.ar para asegurar que la ciudadanía puede informarse de primera mano sobre nuestro conflicto demostrando cómo realizamos nuestra tarea con profesionalismo e idoneidad Por esto defendemos Telam con lo mejor que sabemos hacer Trabajar Whatsapp de la rebelde 1126908496 1126908496 Agendanos y participa de la Asamblea Radial Libertad era un asunto mal manejado por tres Libertad es de Mauricio es de pacto y deja bien Bueno tenemos compañeros otro compañero en línea ¿no? Ah, ¿todavía no? Todavía no Ahora lo va a tratar de comunicar Tiene dos manos la compañera operadora Ah, dos nada más tiene Si yo me retiro ahora charlen con él después y listo No, queríamos que te lo saludara Sí, lo puedo saludar pero tengo que estar en la Universidad de Avellaneda Ya en la sede de la calle España No, sí, es un viejecito Si conocemos bien Avellaneda somos militamos ahí así que conocemos bien Y ojo, ojo no te metas en el conflicto de los Jorges No, pero si no me metí en el otro conflicto más grande me voy a meter en los Jorges No, no Bueno, muchísimas gracias por haber estado acá Gracias Carlos Y la última pregunta un poco personal ¿Cómo? ¿Qué saldo personal tenés de tu experiencia de cuatro años viviendo fuera del país? Mirá, voy a ser muy breve Yo sabía dónde iba mucha gente que va queda admirada de las cosas que funcionan de la infraestructura todo eso pero porque no se hace la pregunta de quién la paga es decir los norteamericanos pueden ser un 4% de la población mundial que consume el tercio de la energía gracias a las guerras a las invasiones a las bases militares y a la dependencia económica y política y financiera de América del resto de América Quiere decir que yo logré comprobar en carne propia cómo vive ese país gracias al dinero nuestro es decir ellos pueden sostener ese nivel de vida y cuando digo nivel de vida es el anglosajón clásico porque después los latinos los afrodescendientes los orientales los hindúes los árabes esos viven totalmente marginados porque el sistema es tan perverso que ya no se come únicamente a la periferia sino que convierte en periferia a los sectores marginales del centro de poder eso número uno número dos y eso se ve en toda la ciudad norteamericana si algunas más otras menos pero sobre todo las grandes urbes que concentran las corrientes inmigratorias las ciudades más del interior es otra cosa y lo otro es que podrá ser Biden podrá ser Trump sea quien sea lo que gobierna ahí es el sistema financiero no es el presidente con gran influencia de los ingleses el sistema financiero y de la bolsa de Londres obviamente ahí hay un entente financiera son imperialistas de segunda son estos de segunda generación no son los presidentes tienen sus matices y después algunas por ejemplo cuando me decían pero el atentado a la AMIA y todavía ustedes no vieron al responsable no saben quien es la justicia no funciona le digo quien mató a Kennedy claro entonces no me des lecciones no me des lecciones de democracia que cada uno construye la democracia como puede pero ustedes no son patrones ni mesa examinadora de nadie Carlos nuestro invitado pidió que lo llamáramos dentro de un ratito así que porque está manejando y necesita tenemos que usarlo un ratito pero no queda para otra vez queda para la próxima bueno muchas gracias por venir sabemos que fue muy apretado para vos en el día de hoy pero muy interesante la charla me encantó me encantó así que después si tenés el recorte pasamelo porque así yo también difundo porque me parece una conversación hay que conversar hay que hay que abrazar hay que unir bueno es un poco la idea nosotros vamos a empezar no sé qué día será también un debate sobre el peronismo así que nos interesa gente que venga a debatir sin ser afiliada sin ser afiliada yo de esos otros que decía Perón que son peronistas sin saber peronistas son todos o sea que vengan todos afiliados o no afiliados bien para despedirte vamos a pasar a Chabela Vargas en homenaje a México aunque bien nos dijo la compañía que es nicaragüense pero cantando otra canción argentina para mí muy bella que es la canción de las simples cosas de Isela César Isela y Tejada Gómez Tejada Gómez y Tejada Gómez y Tejada Gómez dale con eso y lo despedimos ha sido Carlos Raimundi lo despedimos muchas gracias muchísimas gracias un abrazo muy grande gracias Carlos